Buen día, buenos días. Antes que nada, disculpen el pequeño retraso y, sobre todo, quisiera expresar mi agradecimiento una vez más a la Escuela de Administración Pública por la invitación que me cursaron para participar en este acto y, asimismo, mi agradecimiento también a los profesores Sommermann y María Jesús Montoro, también por la deferencia en invitarme. El tema que yo voy a abordar se separa en parte de la exposición que ha hecho el profesor Sigfrig Maguiera para recalar, en un ámbito un poco más general, cómo es la configuración constitucional de los derechos sociales en el constitucionalismo, sobre todo en el ámbito europeo occidental, y después descender a una realidad más concreta relativa a uno de los derechos sociales de especial relevancia en la actualidad, fruto también del impacto agresivo que la crisis económica ha tenido en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea y de los cuales España es uno de los más afectados por dicha crisis, me refiero a la protección de un derecho social clásico, como es el derecho a una vivienda digna. Quiero hacer referencia específicamente a este derecho porque ha sido objeto de manera muy reciente de un tratamiento jurisdiccional por parte del Tribunal Constitucional Español que hace escasamente cinco días ha aprobado una sentencia por la que declaraba la inconstitucionalidad de una medida legislativa, de legislación material, aprobada por un gobierno regional del Estado compuesto en España, me refiero a la Junta de Andalucía, que establecía determinadas formas de intervención sobre la propiedad privada de la vivienda en los casos de las viviendas desocupadas. Pero vayamos por partes y, por tanto, mi exposición tendrá por objeto abordar tres puntos. En primer lugar, la relevancia en el constitucionalismo europeo de los derechos sociales y la crisis entre la soberanía del Parlamento y el juicio de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional en un ámbito como son los derechos sociales, donde la actividad de prestación de los poderes públicos es elemento esencial para su garantía. ¿Cuál es el papel de las dos instituciones? En segundo lugar, como consecuencia de ello, qué impacto tiene el principio de igualdad y el derecho a no ser discriminado para garantizar los derechos sociales reconocidos por la Constitución. Y, en tercer y último lugar, haré referencia específicamente a la importante y controvertida sentencia del Tribunal Constitucional Español a la que he evocado en la presentación. Es bien conocido que los derechos sociales cobran especial relevancia constitucional en el constitucionalismo europeo de la Segunda Postguerra Mundial, que ya los incorpora como parte integrante de las constituciones de los años 40 y siguientes. Los referentes son muy clásicos. La Constitución italiana del 48, la ley fundamental de Bonn del 49 en Alemania y, naturalmente, también la Constitución de la Cuarta República Francesa, cuyo preámbulo se incorpora con carácter jurídico vigente y vinculante a la Constitución de la Quinta República. Estos son los referentes históricos, pero para ir a un ámbito mucho más reciente, en el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa de 2007 incorpora, a través del reconocimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión, un capítulo de derechos de carácter social, a diferencia del derecho convencional, del convenio europeo de derechos humanos, que, en materia de derechos sociales, los deja al margen. Por tanto, es en el ámbito de la Unión Europea donde la Carta supera ya el estatus inicial de la antigua Comunidad Económica Europea de las cuatro libertades para incorporar ya también un amplio catálogo de derechos de carácter social cuando los órganos de los órganos de la Unión Europea o los Estados miembros de la Unión apliquen derecho comunitario. La cuestión en relación, desde un punto de vista general, del papel del derecho constitucional en relación a los derechos de carácter social, es especialmente controvertida porque pone sobre el papel, sobre el terreno, la relación siempre conflictiva entre la labor del legislador, del legislador soberano y una institución que pretende, por configuración constitucional, controlar los excesos, los eventuales excesos del legislador a través del control de constitucionalidad de las leyes. Eso tiene especial incidencia en lo que concierne al reconocimiento de los derechos sociales porque, por su propia naturaleza, exigen siempre, a diferencia de los derechos de libertad y de los derechos de participación política, exigen para su plena eficacia jurídica, exigen de la labor legislativa del Parlamento. Si no hay una decisión del Parlamento, sin perjuicio de que, como establece la Constitución española y otras, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales puede ser un elemento interpretativo para el legislador y para el juez que aplica la ley, es evidente que, si no hay una labor específica concreta del legislador para determinar cuál es el régimen jurídico, por ejemplo, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a una seguridad social, del derecho al trabajo, es evidente que el grado de efectividad jurídica de los derechos sociales es menor, lo cual no quiero decir con ello que sea nulo. Prueba de ello es que, en la Constitución española y en otras, la prescripción constitucional de determinados derechos, tal como está configurada en algunos casos, ya es un grado de vinculación y de limitación a lo que puede hacer el legislador posteriormente. Por ejemplo, en el caso español, la seguridad social, el derecho a la seguridad social, está contemplado en los términos siguientes. Dice, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es evidente que después el legislador ha de concretar dicho régimen de seguridad social, pero hay un mandato del constituyente que ya limita la acción del legislador, y es decir, un régimen público de seguridad. Eso comporta que, sin perjuicio de que el legislador pueda establecer formas de gestión de la seguridad social, algunas públicas, otras mixtas, otras, digamos, como se dice ahora, externalizadas, privatizadas, lo que sí que es evidente es que es indisponible para el legislador que exista un régimen de carácter público. Cosa distinta, por ejemplo, es en el tema que les quiero analizar en la última parte de mi exposición, que es en relación al derecho a la vivienda. La Constitución española y otras hablan del derecho a una vivienda digna, y aquí se acaba la prescripción normativa de la Constitución. Alguien podría decir, bueno, pues este precepto es meramente retórico. Decir eso sería un exceso, porque esta y otras constituciones establecen que el reconocimiento de un principio económico-social como es este del derecho a una vivienda digna, no configurado, obviamente, como un derecho fundamental, pues debe, como mínimo, influir la acción del legislador, que no puede obviar este mandato constitucional, y asimismo debe obligar, como criterio interpretativo genérico, al juez. Ustedes me dirán, con razón, que la inmensa mayoría de los jueces, si no tienen una ley delante que especifique cuál es ese régimen jurídico del derecho a la vivienda, cuál es, por ejemplo, los límites del derecho de propiedad en función o de acuerdo con su función social, si eso no lo prescribe el legislador, el juez normalmente y razonablemente mantendrá una posición no de inhibición, pero sí de enorme prudencia, a fin de evitar algo que siempre es peligroso en términos jurídicos, que el juez pueda suplantar, pueda ocupar una posición que no le corresponde, que es la posición del legislador. Todo eso nos lleva al segundo punto de mi exposición, y es cómo pueden abordar los poderes públicos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, el respeto a algo que forma parte del patrimonio democrático de las constituciones vigentes, que es el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminado, o el principio de igualdad y el derecho a no ser discriminado. Bien, es evidente que este principio constitucional y derecho fundamental operan de manera distinta frente al legislador, es decir, lo que técnicamente denominamos la igualdad en la ley o ante la ley, que frente a los poderes jurisdiccionales, frente al poder judicial, es decir, la igualdad en la aplicación de la ley. En relación al primer tema, para abordar cuestiones como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la sanidad, el juicio de constitucionalidad que puede hacer un tribunal constitucional respecto de una ley reguladora de estos derechos sociales debe partir de dos principios básicos. Uno es, en principio, valga la redundancia, la presunción de constitucionalidad de la obra del legislador. Es decir, que la jurisdicción constitucional puede intervenir sobre la ley y declararla fuera del ordenamiento jurídico si no hay más remedio para ello. Pero, en principio, el juez constitucional debe ser diferente respecto de la labor del legislador. ¿Diferente al máximo? Por supuesto que no, porque para eso está la jurisdicción constitucional, para, sobre todo, proteger a las minorías frente a los excesos de la labor de la mayoría, de la labor del Parlamento. Cosa muy distinta o diferente es cuando abordamos, en estos y en otros derechos reconocidos constitucionalmente, abordamos el principio de igualdad en la aplicación de la ley. En la aplicación de la ley lo que se pretende es que ésta sea aplicada de la misma manera para casos iguales y aplicada de manera distinta para casos distintos. Regla básica del principio de igualdad. Esto plantea algunas cuestiones problemáticas desde un punto de vista de teoría general, de teoría constitucional, y es que en los sistemas de common law, sistemas de tradición anglosajona, la posibilidad de aplicar de la misma manera una ley por parte del juez quizás queda más garantizada, en principio, en virtud de la propia naturaleza del sistema jurídico de common law. Es decir, a través de la regla del precedente, la regla de esta redécisis, un juez está obligado por su propia jurisprudencia y está obligado también por la jurisprudencia de los órganos superiores y, sobre todo, del Tribunal Supremo. Sobre todo, del Tribunal Supremo. Y la posibilidad de discrepar respecto de la posición del Supremo no queda cerrada, pero es evidente que ese juez deberá tener muy buenas razones para discrepar. En el caso de los sistemas de civil law, el sistema continental europeo, el caso es, o el sistema es, voy a decir, relativamente distinto, no radicalmente distinto. Es evidente que en los sistemas de civil law opera el principio de independencia del juez, el principio de independencia judicial, que le habilita para la libre interpretación de la ley, eso sí, conforme a la Constitución, sin padecer ningún tipo de presión externa o interna. Digo que la diferencia es relativamente distinta porque hoy, en los sistemas de civil law, y tomo como referencia el caso español, la garantía para que exista una mínima aplicación igualitaria de la ley queda o puede quedar asegurada, en primer lugar, por el sistema de recursos, es decir, un exceso de un juez de primera instancia puede ser corregido por el Tribunal Superior, una equivocación, y sobre todo porque en una Constitución normativa como la española su interpretación, de acuerdo, como ustedes saben, por lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no era necesario que lo dijese, es la propia Constitución que vincula, obliga a la interpretación de la Constitución conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, la regla del precedente tampoco puede afirmarse que haya desaparecido por completo en sistemas de civil law. Lo que sí que es cierto es que el margen de maniobra del juez para interpretar derechos fundamentales y derechos de carácter social puede ser más amplio. Lo que nunca podrá hacer, a diferencia del sistema anglosajón, es inaplicar una ley si considera que es contra la Constitución. Como ustedes saben, como ocurre en Alemania, como ocurre en Italia, la vía de discrepancia es una vía procesal que es el incidente o la cuestión de inconstitucionalidad. Este es el marco general que me permite abordar el tercer y último punto de mi exposición, que es el análisis de un caso particular, entre otros muchos, pero un caso particular especialmente lacerante, como es los efectos demoledores que la crisis económica ha tenido y sigue teniendo en relación a las condiciones de vida digna de las personas en lo que concierne, por ejemplo, y voy a lo concreto, al derecho a una vida digna. Configurado constitucionalmente en la Constitución como un principio rector de la política social y económica, como todos ustedes saben, y que se ha concretado como derecho a través de lo que decía anteriormente, la labor del legislador. Un legislador que en España es el legislador autonómico, el legislador regional, el legislador de las comunidades autónomas, que en esta materia tienen competencia exclusiva, lo cual supone capacidad normativa propia y capacidad de ejecución propia también. El problema se ha planteado como consecuencia, se planteó como consecuencia del gran endeudamiento privado de familias que habían contraído a través de contratos de préstamo hipotecario obligaciones dinerarias con respecto a las entidades bancarias. La crisis económica supuso la imposibilidad de hacer frente por la pérdida de trabajo a estas obligaciones del préstamo y, por tanto, a la ejecución hipotecaria de la vivienda. Para hacer frente a esta situación, que para acabar de describirla de manera muy telegráfica, ha supuesto que hay un parque de viviendas desocupadas en España espectacular, es decir, que están sin arrendatario, sin propietario, determinadas legislaciones autonómicas, por ejemplo, la Ley Catalana de Vivienda de 2007 y, más recientemente, el decreto ley al que me referiré, el decreto ley 6 barra 2013, aprobado por el Gobierno andaluz, el Gobierno de esta región del sur de España, un decreto ley regulador de la vivienda y de la función social de la propiedad en relación a la vivienda. Grosso modo, las prescripciones de este decreto ley y voy acabando, son las siguientes. Decía este decreto ley, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social, incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa, no de la propiedad, sino del uso de la vivienda, objeto del mismo, por un plazo máximo de tres años, a contar desde la fecha del lanzamiento, desde la fecha de la ejecución, acordado por el órgano jurisdiccional competente. Esta era la prescripción que establecía esta norma con rango de ley, decreto ley, ley material del Gobierno regional andaluz, y que fue inmediatamente objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, del Gobierno del Estado. El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 14 de mayo de este año, es decir, de hace muy pocos días, ha considerado, de manera en el seno del propio tribunal, controvertida, es decir, una división importante en el seno del tribunal, que este decreto ley era contrario a la Constitución por dos razones. Una, porque regulaba una materia como es el derecho de propiedad, o un aspecto del derecho de propiedad que corresponde, a criterio del Tribunal Constitucional, esa regulación correspondía al Estado. Y, en segundo lugar, es inconstitucional también porque invade competencias del Estado a través de esta legislación autonómica. De manera muy sintética, y ya termino, como ponen de relieve comúnmente los cuatro votos particulares, con diferente grado de intensidad, emitidos por tres magistrados, a uno de los cuales, de los votos, se añade un cuarto, en primer lugar, un decreto ley, obviamente, en España tiene un límite material, y es que no puede regular derechos y libertades. La pregunta es, este decreto ley de la Junta de Andalucía regulaba derechos y libertades, de acuerdo con la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, regular por decreto ley un derecho fundamental queda prohibido siempre y cuando que dicha regulación sea sinónimo de regulación del régimen jurídico de las condiciones generales del ejercicio del derecho fundamental o del derecho o libertad. La pregunta es, ¿este decreto ley de la Junta de Andalucía hacía eso? En mi opinión, no. En mi opinión, lo que hacía era establecer, como dice uno de los magistrados, unas condiciones para la regulación de la función social de la propiedad como es la expropiación, no subrayo de la propiedad, sino del uso de la vivienda por un plazo máximo de tres años al objeto de procurar eso, el acceso de la población sin vivienda a una vivienda digna. Entiendo que no había ningún tipo de régimen jurídico general de regulación del derecho de propiedad, no había regulación de la titularidad, del objeto, de los límites, nada de ello. Por tanto, entiendo que el tribunal aquí contradice su propia jurisprudencia. Y, finalmente, abordar el tema desde una perspectiva competencial en el marco de un Estado compuesto como España. Subrayo lo que he dicho anteriormente, la vivienda es competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, su regulación jurídica corresponde a los parlamentos de las comunidades autónomas. Ciertamente que no hay ninguna competencia exclusiva absoluta como una especie de compartimento estanco. Este y otros derechos quedan o pueden quedar afectados por títulos, digamos, horizontales que pertenecen al Estado, como pueden ser las condiciones básicas de regulación de la programación general de la economía, a la cual invoca el Tribunal Constitucional para decir que esto es competencia del Estado. O, luego, los derechos y libertades, las condiciones básicas de ejercicio de los derechos y libertades, lo cual también es invocado por el Tribunal Constitucional para defender la competencia del Estado. Entiendo que esta es una minusvaloración, es una neutralización de las competencias legislativas de las comunidades autónomas en materia de vivienda. En fin, hasta aquí una panorámica general sobre el tema concentrada en un caso particular de gran actualidad que espero que haya sido de su interés. Gracias. Gracias.